Bueno, y allá vamos, los choferes del transporte público, pues nada más no entienden, o no quieren, o no respetan por pasarse el rojo. Mire este video, casi ocasiona un severísimo accidente. Así, estuvo a nada de ocasionar un accidente. Sucedió en la 37 Poniente y 3 Sur de la colonia Chulavist. El operador de esta unidad de transporte colectivo simplemente decidió pasarse el semáforo en rojo, sin reparar en lo que podría ocasionar. En un instante, una unidad que circulaba con la luz en verde tocó el claxon mientras intentaba evitarlo. En el sitio, además, se encontraba un vendedor de tamales, quien pudo resultar afectado si se hubiese dado el impacto. Este tipo de actitudes son usuales. Siempre llevan esa premura del tiempo entre ellos, y pues todos los usuarios en el transporte, la verdad es que, pues sí corremos un poco de riesgo, ¿no? Más que nada porque viajamos con personas de la tercera edad, los niños, y bueno, entre todos debemos de concientizar esa parte. Uno de los camiones iba a dar vuelta, del otro lado estaba una pareja esperando con un niño, yo estoy de este lado. El semáforo se pone en verde, la pareja empieza a avanzar, y el del camión, al parecer, creo que estaba platicando. Se da la vuelta, la pareja venía a la mitad, y ya casi los pasa a traer, el chavo empezó a medio correr. Al parecer, se trató de la unidad 11, Ruta 4, por lo que también se solicita tomar acciones por parte de la Secretaría del Transporte.